Les presento estas máquinas que son las encargadas de transformar tu dinero en yenes. Vamos a cambiar, aquí lo primero que dice es de que selecciones tu idioma, yo no sé si le vamos a poner el español. Iniciar transacción, aquí nos dice que por 60 dólares nos van a dar 7,820 yenes japoneses. Nos da nuestro ticket y así de sencillo, así de rápido, en menos de un minutito, nos da nuestro dinero. ¡Ojo! Te dan menos, te dan menos. Vamos a ver en Google cuánto se supone que nos deberían de haber dado. Vamos a ver cuánto nos quitó esta máquina, cómo está la conversión en dólares. Son 840 yenes, si es una comidita. Sí deben de tener cuidado, digo, es la única opción que tienen en un banco todavía es más complicado. ¿Saben por qué? Porque te van a pedir cuenta bancaria, la puedes abrir, pero te van a pedir un buen de requisitos y puedes perder hasta una tarde de tu viaje aquí en Japón. Compartan este video y déjenme en los comentarios cómo se cambia el dinero en tu país. Yo soy Andrea Macu y los veo en el próximo video. Sayonara.